Enhorabuena Enhorabuena Me encuentro ectasiada, súper alegre, es bastante lindo lo que se me está realizando en este momento, creo que es el sueño de toda mujer, que le dé una hermosa serenata y que más aún que se está realizando aquí cerca del centro de la ciudad, celebrándose en estos monumentos súper históricos y obviamente con todos los artistas que se encuentran presentes, contentísima ante todo. La canción de la noche es Niña Cama, en homenaje justamente a César Espada, quien es su creador y obviamente va a ser homenajeado hoy. Muy juvenil, muy llena de vida, está dando todo a su vida entera, es muy linda. Muy hermosa, muy radiante, se la ve a la joven, muy alegre, como somos los cruceños. Muy hermosa, hermosa, está cantando el lido. Los ojos tienen Enhorabuena 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 ¡Ay, qué linda que fue! ¡Dios cantos! Nosotros tenemos a la musa y los demás chupes en esa noche. Muchas gracias, gracias. ¿Qué tal, Romy? ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué te puedo decir? Fue una noche encantadora, realmente lo disfruté. ¿Sabes qué? Aparte tengo que mencionar que finalizando ya la serenata a las doce y media de la noche, más o menos, estábamos bailando. Ahí se armó un bailongo con toda la gente que se encontraba presente en la plaza. Hicimos a bailar, hicimos viborita por los alrededores de la plaza. Fue fantástico, creo que es una experiencia que obviamente todas las personas no tienen que olvidar, porque es una tradición súper linda el tema de la serenata. Hay que llevarle al enamorado, al enamorado, hay que llevarle la serenata, porque es un gesto súper lindo y realmente te llega al corazón. ¡Belleza! Y al final bajaste para compartir con todos. Bajé y me puse a bailar con todos. Te cuento, ahí en la parte de la Casa de la Cultura nos pusimos a bailar así la viborita. ¡Qué belleza! Entonces, eso pasó el fin de semana acá en Santa Cruz. Enhorabuena Enhorabuena ¡Copéate! Vive en todos los colores ¡Hey! ¡Ay!